Cuando de nube bajaba el sol de la tarde Como buscando cobardes cuando el centro es la sombra El panto en la verde alfombra que me inspiraba de galles Carita de enamorada Carita de enamorada te encontré por las tideras Me dio el humo de los dueños bailando la chacarera Con tu hombre solo en mi pago al terminar la escuadrera Te dije no sé qué cosa que me salió Me rozando de contento mi corazón ya no para Tu fuego que me quemaba se transformó en sentivier Santiago y mi amor de siempre me conocí en la estuñera Bailando la chacarera me dio el humo de los fuentes Tu risa me trajo suerte la guardaré hasta que muera Y salió suerte la guardaré hasta que muera Y salió suerte la guardaré hasta que muera Si son cosas del destino bendigo a Dios ese día En las mamas se porfía cuando lo ajeno es prohibido Un vuelo de golondrinas tirando besos al cielo Es la señal de un pañuelo anunciando mi partida No llores por mi querida que todo lo cura el tiempo En el vuelo de Sanagua llevo prendidos mis sueños La prenda que yo más quiero no sea de lobo ni de lobo Aunque llegan los ojos así de rota de fe Sabes que el día me llama de siempre dejando en sien la estuñera Bailando la chacarera me dio el humo de los fuentes Tu risa me trajo suerte la guardaré hasta que muera Tu risa me trajo suerte la guardaré hasta que muera Tu risa me trajo suerte la guardaré hasta que muera